Ok, como dije anteriormente, podemos hacer una cantidad de ejercicios solo con este canal de conos. Vemos aquí el cono amarillo, verde, naranja, rojo, si en el otro lado lo mismo, rojo, rojo, azul, morado, etc. Este canal de conos lo vamos a separar más o menos 8 metros y cada uno lateralmente está ubicado a 5 metros. Vamos a hacer muchos ejercicios que tengan que ver entonces con la capacidad atlética, la capacidad atlética. Nos ubicamos en parejas, observamos el primer ejercicio, velocidad, rodeo el cono, recibo la pelota y la doy. Diagonal al cono verde, me desplazo al cono rojo del otro lado donde está mi compañero, recibo el balón y la doy. Velocidad diagonal, velocidad, recibo el balón y lo doy. Nuevamente diagonal, velocidad, lo vamos a hacer una vez cada ejercicio y podemos crear muchas alternativas. Yo les voy a mostrar algunas, ustedes generan otras. Velocidad diagonal, lateral, recibo la pelota y la entrego. Evidentemente podemos crear muchas alternativas. Observamos este jugador que lleva la pelota, que no trabaja, va en medio. El que se desplaza de otro compañero, observamos. Evolución, me desplazo, contacto hacia afuera. Voy aquí cerca, hacia afuera, contacto con la derecha y en el otro lado izquierdo. Observamos, el que va lanzando la pelota va en medio. Siempre utilizar las dos piernas, siempre utilizar las dos piernas. Observamos y el desplazamiento sin pelota es muy importante. Observamos, derecha. Voy derecha, me desplazo rápido hacia el otro cono y hago izquierda. Evidentemente podemos hacer muchos ejercicios y muchas variantes. Pero miren este, las filas son independientes. Recibo por fuera del cono, planta, hacia adentro, pasa. Me desplazo hacia atrás, planta, hacia adentro, pasa. Hacia atrás, planta, hacia adentro, pasa. Unos están trabajando en la otra línea de conos y otros en esta. Observamos, afuera, planta, devolución. Afuera, planta, devolución. Otra variante que busca mejorar la técnica individual, pero siempre trabajando con velocidad y mejorando la parte física. Es importante que lo hagan en los dos lados, porque así se obliga a hacer el control con la derecha acá y el control con la izquierda en el otro lado. La distancia entre conos puede ser mayor si usted lo prefiere, pero una cosa que no se negocia es la conducción y la velocidad o la intensidad de la ejecución. Otra variante, miren. Cabeceo por fuera y por dentro, devolución, pierna izquierda. Vamos a verlo de nuevo. Uno, dos. Ah, ese trabajo de velocidad es importante. Espero que llegue y devuelvo por fuera. Observamos. Cabeceo uno, cabeceo dos, velocidad. Al cono, la separación entre cada cono, entre estos conos, cinco metros. Lateralmente, siete, ocho metros. Miren todos los ejercicios que podemos hacer. Y están todos con alta intensidad, con el deseo y con la exigencia de hacer un trabajo de carga. Una vez más. Lo vamos a ver acá. Sale Ricardo. Cabeceo por fuera. Cabeceo por dentro. Velocidad. Lo mismo lo podemos hacer por el otro lado. Hacer el cabeceo y el desplazamiento. Otra variante sencilla. Mire. Devolución del pie que está por fuera. Diagonal. Doy la vuelta al cono. Devuelvo con derecha. Diagonal. Izquierda. Velocidad. Velocidad. Derecha. Velocidad. Izquierda. Ambas piernas. Intensidad alta. Desplazamiento. Aptitud. Y podemos crear múltiples ejercicios y variantes. Aquí lo estamos haciendo de evolución. Pero podemos hacer también con control. Podemos ver el último ejercicio. Lo importante es que es la velocidad. El desplazamiento. La toma de decisiones. La técnica para devolver el balón por fuera. Porque el cono simula que es el rival. Y siempre hay que tener el balón lo más lejos posible. Voy a presentar un ejercicio más. Espero que me sirva. Pero como digo siempre. La idea es presentar algunas opciones. Usted tiene que crear otras alternativas. Que pueden ser hasta mejores. Mucho mejores de las que yo presento. Como dije les voy a presentar la última opción. Recibo un costado. Ahora conduzco. La doy por fuera. Me voy a hacer el cono que está atrás. Recibo afuera. Planta. Velocidad lateral. Básicamente recibo en un lado. Uso la planta. La traigo al otro lado. Devuelvo. En ese mismo lado atrás. Control. Conducción. Y pase. Muchas alternativas. Utilizando varias superficies de contacto. Trabajando la técnica. La técnica en velocidad. Y al mismo tiempo haciendo desplazamientos. Que mejoran evidentemente la condición física. Nuevamente les agradezco el tiempo. La atención. Generen su propio conocimiento. Su propia variante. Y seguramente. Va a irles muy bien en su proyecto. Otro detalle. Otro consejo que les puedo dar. Sean creativos. Hagan cosas diferentes todos los días. Para mantener interesados a sus alumnos. A sus atletas. A sus jugadores. Cuídense mucho. Córtense bien. Y recuerden. Trabajemos siempre para ser. Mejor es. Mejor es. Mejor es.